bienvenidos a nuestra cocina hoy vamos a enseñarles a hacer una receta super especial porque es una receta super picante, hot, realmente hot y se llama receta de salsa silbaracha hay una receta china que lleva todos estos componentes que se llama salsa sriracha o sea sriracha para que suene bien, sriracha y hoy la vamos a hacer de una forma espectacular porque es una receta probiótica, porque los componentes los vamos a dejar fermentar de una forma especial en una fermentación controlada para que tenga probióticos para que no solamente le de gusto rico a la comida y realce la vida de la comida sino para que te haga bien a tu salud vamos a empezar con los ingredientes que lleva esta salsa primero el ingrediente más picante de todos que es el habanero este chile habanero es uno de los chiles más picantes que existe vamos a ponerle un cuarto de libra o 115 gramos vamos a seguir con otro chile que no pica tanto depende la temporada, depende quien lo cultiva, pero es un chile medianamente picante es el chile jalapeño vamos a poner de jalapeño una libra o 460 gramos el siguiente chile, este chile es un chile especial es un chile que algunos lo llaman chile jalapeño rojo o algunos lo llaman chile fresno vamos a poner dos libras de este chile o 920 gramos si está contando en gramos y también vamos a ponerle para que no sea tan picante que no sea un fuego que la pueda comer chile rojo este no es el chile picante es un chile dulce que también se llama chile morrón morrón rojo o tiene el nombre de pimiento rojo es totalmente dulce vamos a ponerle dos libras o 920 gramos también tenemos otro ingrediente que nos puede faltar son ajos 12 ajos pelados por supuesto vamos a ponerle tres cucharadas de sal tres cucharadas grandes de sal y vamos a ponerle un ingrediente que es azúcar este azúcar es de la mejor calidad que hemos podido conseguir es azúcar cruda de caña no es que nosotros consumamos azúcar este producto es necesario para que tenga una fermentación en mayor medida y también porque le da un gustito y un sabor especial a la salsa a ser un poquito dulce este tipo de salsa no se consume en grandes cantidades por eso la cantidad de azúcar que no se convierte que no se convierte en otro tipo de sustancia no le hace daño porque se come en muy pocas cantidades esta salsa una vez que la procese la voy a dejar fermentar un mínimo de ocho días y después le vamos a agregar dos productos más pero eso lo va a ver después cuando termine la receta porque queremos hacer de esta salsa voy a hacer dos clases de salsa son dos consistencias diferentes una va a ser como una crema tipo como si fuera ketchup esa consistencia y otra va a ser una consistencia más espesa y no tan molida así que vamos a hacer y empezar a procesar esta receta todos los chiles tienen un tronquito como usted sabe vamos a removerlo no con un cuchillo sino con la mano no hace falta sacarle la semilla no hace falta abrirlo nada solamente vamos a remover todos los tronquitos con la mano sean de los jalapeños sean de los habaneros o sean de los chiles rojos ok hemos terminado de sacarle todos los cabitos a los chiles hoy tengo muy buena ayuda y público así que me ayudaron a sacar todos los cabitos de los chiles de los pimientos rojos solamente los abrimos los abrimos y le sacamos lo que es las semillas y también el cabito solamente esto ocurre en los chiles dulces los pimientos porque tienen muchas semillas y es muy grande así que solamente los abrimos a la mitad y le sacamos el cabito y un poquito de la semilla eso es todo lo que hicimos ahora lo que vamos a hacer es procesar todo esto y creo que lo voy a poder hacer en ciertas partes así que voy a ir echando de a poco este paso es fundamental no lo puede hacer en una licuadora porque la licuadora se lo licúa todo tiene que procesarlo procesarlo porque no lo queremos tan licuado en este proceso entonces voy a ir seleccionando algunos chiles y los voy a ir poniendo pero fíjese que voy echando de a uno y con mucho cuidado vamos a aprender la procesadora y yo quiero mostrarle el proceso elegimos un chile y lo ponemos vamos a seguir poniendo algunos chilitos más los voy a ir mezclando porque esto no voy a poder hacer toda la salsa a la vez así que voy echando uno de cada color voy mezclando un ajito y un poco de azúcar voy mezclando y lo voy a poner en esta fuente para que tenga todo parejo y después de esta fuente le voy a mostrar lo que es el siguiente paso pero lo fundamental es que no ponga todo junto sino que vaya poniendo de a chile eso es fundamental y voy poniendo chile diferentes chiles los ajos y todo lo demás bueno esta ya sería la última parte ya hemos molido todo perfectamente en orden hemos molido todo en su orden específico de todas las cosas a la vez y acá tenemos una salsa espectacular espectacularmente picante realmente esto es fuego si usted no tiene todos estos ingredientes suplántelos no las cantidades sino en los tipos de chiles que pueda conseguir en su región ahora voy a hacer un proceso que si usted no tiene lo va a tener que hacer solamente con un frasco y vigilarlo pero esta sería la mejor forma de guardarlo este es un proceso que le voy a mostrar ahora esto es una válvula de tres partes esta válvula de tres partes con agua adentro permite que los gases que estén adentro del frasco salgan pero que nunca entre el aire de afuera el oxígeno hacia adentro entonces podemos conservar perfectamente sin que se forme ninguna clase de hongos porque esta fermentación va a formar un tipo de gas que tiene que salir no puede estar tapado herméticamente porque si no se rompería el frasco y a la vez que deja escapar los gases no permite que el oxígeno entre por eso es tan fantástico este tipo de válvulas esto se usa para hacer cerveza se usa para hacer vino este tipo de válvulas se usa para todo tipo de fermentación y nosotros hemos agujereado las tapitas de estos frascos así que van a estar cerrados herméticamente pero con la válvula dejando que escape los gases lo vamos a poner hasta una medida de aproximadamente por acá tres cuartos porque esta salsa va a empezar a crecer crece justamente por los gases y si nosotros lo dejamos muy cerca del tope lo que ocurre es que se sale para afuera con válvula y vamos a llenar entonces los frascos con la medida correspondiente y vamos a dejar que se fermenten por lo menos ocho días no le voy a poner más que esta cantidad porque yo sé que va a crecer bastante por lo menos por acá este embudo que estoy usando es muy útil para llenar este tipo de frasco tengo a mis asistentes a punto de toser porque realmente el chile está muy fuerte esta salsa es una salsa exquisita la puede acompañar con todas las comidas que usted haga la mitad de esta salsa la voy a dejar así gruesa chanqui y la otra mitad la voy a moler dentro de ocho días le vamos a agregar vinagre y otro producto que la va a ser un poquito más gruesa pero primero vamos a fermentarla bueno alcanzó para cinco frascos no son seis son cinco perfecto cinco frascos no los llene más que esto porque esto va a crecer muy bien le vamos a poner una arandela de goma o un sellador de goma a cada frasco con su tapita de plástico porque tiene que estar herméticamente cerrado muy bien y acá viene justamente esta válvula que le vamos a poner agua más o menos un poquito más de la mitad ahí está justamente con el agua el agua permite que el líquido salga pero no puede entrar nada y así quedan los frascos nada puede entrar si por supuesto lleva esta arandela para sellar completamente la tapa ahora sí ahora sí está sellado el frasco más o menos hasta la mitad o un poquito más y la válvula está lista para ser usada yo estoy usando agua filtrada porque no quería agua con cloro aquí y vamos a poner la última y así lo vamos a dejar por ocho días esto va a crecer y se lo vamos a mostrar exactamente en ocho días como esta salsa se ha completamente fermentado llena de probióticos y muy saludable para usted bueno han pasado diez días de fermentación y esta salsa está realmente espectacular si no tienes este tipo de válvula lo puedes hacer igual quizá en unos siete días y ya va a estar lista tu salsa acá están los cinco frascos que hemos hecho porque se llama silbaracha porque esta salsa es lo más parecido a esta salsa que es muy común y muy buscada aquí en Estados Unidos esta salsa es una salsa tailandesa sriracha significa pica acá está el nombre sriracha significa salsa picante en Tailandia por eso esta salsa que estamos haciendo tú la puedes hacer y disfrutar sin tener que comprar estas salsas te voy a mostrar voy a hacer la mitad la mitad voy a hacer así como está chanqui como decimos nosotros chanqui sin moler y lista y la otra mitad la voy a convertir en una salsa que se aplica justamente con esto acá vamos a poner nuestra salsa así que voy a proceder a abrir la primera vamos a abrir la primera y esto tiene un aroma fantástico wow fantástico ya nos tiene ese sabor dulce que lo hicimos al principio el azúcar ya ha sido procesado y ahora está hecha una salsa realmente espectacular voy a volcar esta salsa ya está lista para ser usada en cualquier plato que tú desees es una salsa gruesa así lista lista para usar exquisita y muy picante tú le puedes variar los ingredientes para hacerlo menos picante pero ahora vamos a hacer esta salsa vamos a terminar de hacer nuestra salsa silbaracha muy bien vamos a agarrar esta salsa y la vamos a volcar completamente un frasco en la licuadora vamos a agregarle vinagre de manzana esto va a ser a su gusto para un frasco yo le voy a agregar un cuarto de taza de vinagre de manzana usted le puede poner si desea más que esto y esto lo vamos a licuar muy bien una vez que tenemos licuado esto si ustedes pueden apreciar está un poco líquida está un poco líquida entonces vamos a ponerla un poco más firme con un producto que se llama santan gam o acá estamos viendo el nombre santan gam o en español se lo conoce como goma santano o santana es un producto que se hace a partir del maíz y lo que hace es la pone más gruesa la salsa más dura vamos a usar una cucharita una cucharadita una cucharadita vamos a poner acá quizá un poquitito menos tres cuartos de cucharadita y vamos a ver cómo nos resulta y vamos otra vez a batir bueno ya hizo su trabajo de espesar porque este es un es pesante y está perfecto así como está está perfecto y lo que vamos a hacer es vamos a ponerla en este frasco y y ahora sí tenemos nuestra auténtica salsa silbaracha y les voy a mostrar como esta que es la original que tiene conservantes y demás esta es muy pero muy similar es justamente ahí tienen las dos salsas y vamos a hacer una prueba vamos a probarla esta la comprada es muy rica con su toque dulce muy rica y vamos a probar esta que acabamos de hacer wow exquisita sumamente parecidas pero la nuestra no tiene conservantes y es una salsa probiótica ahí tienen la receta la pueden dividir en hacer esta salsa y también la otra salsa que nos gusta mucho la salsa silbar chau chau